Los directivos del Comité por Estadio llegaron a un acuerdo con la empresa EEH. Realmente de acá salió una negociación y llegamos a un acuerdo ahorita y ahorita en el transcurso de la mañana vamos a realizar lo que es el pago de la negociación que lo vamos a hacer. ¿Este acuerdo es a un pago anticipado que tiene que dar? ¿Algunas cuotas? Sí, después tenemos que estar pagando una cota prácticamente de 20.000 empiras al mes, por una torre y por otra torre una cota de casi 12.000 empiras al mes, entonces estamos hablando alrededor que nos sale casi un costo mensual de 32.000 a 35.000 empiras. Para el técnico del Juticalpa Reservas, bueno fue el triunfo a pesar de que se cometieron muchos errores. No, claro que sí, pero no hay que dejar de pensar en ciertos errores que cometimos, muchos errores, pero estamos en una etapa muy buena, tuvimos tres contraataques directos y salieron los tres goles, pero cometimos mucho error atrás en la zona defensiva, que son cosas normales en muchachos que están en aprendizaje, pero esto nos da más ánimos para seguir luchando, para seguir trabajando, y como siempre he dicho hoy en un futuro no muy lejano que este grupo de muchachos sean los jugadores de Juticalpa. Los directivos del Juticalpa en Reservas, todo marcha como se planificó. Pues gracias a Dios las cosas se están dando, hasta ahora pues en el campeonato hoy gracias a Dios pues entramos a la punta, entramos a primer lugar, somos el equipo que tenemos con menor edad, por un rango de 17 años y a futuro pues yo lo veo bien, a futuro pues el equipo de primera división, si ustedes pudieron observar esperamos grandes cosas de los muchachos.